Y tenemos un regalo para ti, ¿cierto? Debido a esto, mira Te amo, Jesse Uribe ¿Te regalan mucho esas cosas? Sí, sí, sí Sí, pero ese es Copa B, ese es 36B Esa grandecita Y la gente te los manda y te los tiran así Ese sí, yo llegué y me subí al bus y lo vi ahí Yo creo que la que lo tiró iba corriendo Pero aquí tenemos este, este te lo manda Jessica Uribe Jessica Uribe te manda este, mira Ay, pero ese es chiquitico Es de Jessica, es de Jessica La verdad es la tallita que ella maneja Es la tallita que ella maneja, pero ahí te lo manda que con mucho cariño ¿Cierto? Que es más bien un detallito Para no dormir con luz Bueno, no A mí, la burla de mi esposa no me causa gracia No me entiendas, es para molestar, es para molestar Tenemos un reto ¿Sos compositor? Sí, hace poquito Entonces nosotros, ¿qué vas a decir? No, que hace poco sí, pero un poco Vamos a hacer un reto hermano Vas a componer una canción Vamos a componer una canción aquí Bueno Pero eso lo vamos a hacer Después de comerciales Que estamos aquí con Jessica Uribe Entonces Estamos aquí en The Sousa Show Y el reto es que aquí hay unas frases Por ejemplo No me hagas show que no hay tarima Abrite como la yuca Anduve borracho tomando Frases de esas típicas De la música popular Miren estas Las palabras típicas Si es Corazón, herida, pena, traición, cacho, celo, borracho Todas esas están en la morir ¿Cierto? Ustedes con esas Una canción Dime ya Las Bueno A ver Te vas a quedar como el ternero Te vas Diga, siga Listo ¿Cómo el ternero? Sin corazón El ternero Sin corazón Te va a dar algo Te va a dar algo A ver Suerte pecueca Ya me eché talco Eché Talco Talco Pero eso ¿cómo sonaría? A ver Te vas a quedar Te vas a quedar como el ternero Sin corazón Te va a dar algo Suerte pecueca Ya me eché talco Me llamas y me persigues Ahora que ando en la cima Lloras pidiendo perdón No hagas show Que no hay tarima Y como diría un corito Un corito de esto A ver Abrete como la yuca A ver Abrete como la yuca Aprendiste tu lección No se ama Por dinero Se ama con el corazón Se ama Eso mata el corazón Eso mata el corazón No, no, no Estamos componiendo Ahí está la canción Para que la no De hermano Ahí está Eso va a ser un éxito Se va a llamar ¿Cómo? ¿Cómo le ponemos? Como la yuca Paluda Así va a quedar Paluda Como la yuca El nuevo éxito de Yes Jesse Uribe es Como la yuca Veo Muy bien Muy bien Felicitaciones Un aplauso para el hombre Vamos a hacer una Usted no puede ir de aquí sin cantar Eso Entonces Vamos a cantar Dulce pecado Sí, sí Es que esa tiene una frase muy bonita Que me encanta Como el borrachito haciendo el amor Ah Borrachitos de pasión Borrachito No, borracho de pasión Haciendo Estaba borrachito Ahí Buscando 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 Eso Oiga Músicos Y con ustedes Señoras y señores Entre sus os show Jesse Uribe Dulce pecado Muchas gracias a todos Yo lo bendiga Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Es más